¡Suscríbete al canal! ¡Ellos no hicieron nada! ¿Quién fue? ¿Quién sabe quién fue? No importa quién lo hizo. ¿Por qué va a importar eso? Tenías que decirles a todos. Tenías que hacerlo. Es suficiente, suegra. Lo hecho, hecho está. Eso es muy fácil de decir. Pero yo sabía que esto pasaría desde el principio. Y nadie me escuchó. Ay, esta señora... Nefes, no te pongas triste, ¿sí? Hermana, de verdad no puedo entenderlo. Te prometo que no. ¿Quién haría una cosa así? ¿Por qué? ¿Ya llamaste a Tahir? Sí, lo llamo, pero no contesta. Suena ocupado cada vez que lo intento. Si ya todos lo vieron, de seguro él también. Ay, Tahir. Espero que no cometa ninguna locura. Ay, takeuppe. Ay, te preocupes. Hola, cuñada. Mustafa, ¿no puedo contactar a Tahir? ¿Está ahí? Sí, Nefes, está aquí conmigo. Espera un segundo. Nefes, amor. ¿Ya los viste? Así es. ¿Y tú? No, me llamaron de la organización. Tu madre los vio, está furiosa. Esto lo hizo el imbécil de Genko. ¿Estás seguro? Llamé a la organización. Lo sé, me dijeron que llamaste. Lo voy a encontrar y va a tener que responderme, Nefes. Tahir, ese hombre es peligroso. No hagas una estupidez, ¿entiendes? ¿Tahir? Hola, Tahir. ¡Hermano! Tú andas a la casa. ¿Por qué? Que vayas a la casa. ¿Y tú qué piensas hacer? Por favor, Mustafa, haz lo que te digo. Ve a la casa y no dejes que Nefes salga. Ayer quedó muy cansada y no quiero más problemas con ella. ¿Qué tienes en mente, Tahir? ¿Y qué crees tú, Mustafa? Voy a ir a ver a ese hombre. Claro, y yo me quedo sentado. Te lo pido de buena forma. Hazme caso. Hola, ¿Ali? ¿Supiste todo el escándalo de los carteles? Adivina. Mi hermano otra vez perdió la cabeza. ¡Espera! ¡No salgas! ¡Espera! ¡Nefes! ¿A dónde crees que vas? Hermana, tienes que dejarme ir. Necesito ver los carteles. Y dime qué ganas con eso. Yo debo cuidarte. Imagínate, te pasa algo. No empieces, debo irme. Nefes, recapacita. Así ya no he hecho nada mal. No sé, ¿por qué mejor no hablamos adentro? Entiende, necesito ir. Estoy segura de que Tahir fue donde ese hombre. Debo irme. ¿Y qué ganas con ir allá? Podemos hablar adentro, tranquilas. Hola, hijas. ¿Qué hacen? Hablo con esta terca. Nefes, hablé con la gente de la organización. También hablé con ellos. Conversemos adentro. ¡Adelante! Nadie puede hacer nada sin tu consentimiento. Hablé con la compañía que arrienda el lugar para los anuncios. Se asustaron y van a sacarlos. ¿Y de qué nos sirve si los sacan? Ya todos lo vieron. Todos lo oyeron. Por favor, señora Zanilla, no haga esto. Lo mejor es que encontremos una solución todos juntos. Quien haya causado esto, deberá encontrar la solución. No te preocupes, cariño. Hallaremos una forma. No sé cuándo ni cómo lo hizo, pero... Tajiri y yo estamos seguros de que fue Genko. Genko, Genko, ¿dónde crees que vas? Genko, ¿dónde crees que vas? Genko, voy a matar a esta patina. No puede pasar. Genko. Basta, déjenlos. Vaya, vaya, vaya. Miren esto. ¿Quién vino aquí? Bienvenidos a mi humilde hogar, familia Kaleli. Vas a quitar todos esos carteles, Genko. ¿Qué? ¿De qué carteles hablas? Ni siquiera te atrevas a tomarme el pelo. Tú pusiste esos carteles. Tú y yo lo sabemos. Estoy harto de ti. Y también quiero que hablemos de Melek. No creas que me olvidé de ella. ¿De Melek? Como siempre, te estás metiendo en asuntos que no son de tu incumbencia. Y eso no lo dejaré pasar. No te tengo miedo, imbécil. Eres un cobarde. Tu mente no alcanza a imaginar de lo que soy capaz. No me importa lo que digas, Genko. Quiero que saques esos carteles y quiero que lo hagas con tus propias manos. Ah, ah, ah. Esos carteles. Son solo un pequeño regalo para el hombre que me salvó la vida y para su esposa. Voy a matarlo. ¡Voy a matarlo! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡Tajir! ¡Suéltame! 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 ¡Voy a matarte! ¡Ah, el comisario Ali! Querido comisario, la seguridad pública siempre llegando en el momento indicado. Tal como en las películas. No se confundan, ni el señor Tajir ni el señor Mustafa han venido a mi propiedad para molestarme. No, no están aquí por eso. Bueno, aún no olvido que estos caballeros no han pagado por entrometerse en el cumpleaños de mi hija, pero eso ya quedó en el pasado. Yo soy una buena persona. No guardo rencores con nadie. La verdad, este caballero vino aquí para poder agradecerme por los carteles que puse para honrar a su esposa. Tajir, Mustafa, vámonos. Ojalá Murat estuviera aquí también. Podría ver a sus hermanos. Deben echarlo de menos. ¿Lo llamo? ¿Qué está diciendo este demente? ¿Ah? Tajir. No le contaste a tu hermano. Tajir. Fatih. ¿Y tú? ¿Sabían todo esto desde el principio? Tajir. ¡Respóndeme! ¡Te estoy haciendo una pregunta! ¡Tajir! Buenos días. Hola, ¿alguien llegaste? ¿Estás ayunando? ¿O ahora que vives en la opulencia ya no es digno de ti? Fatih. No estoy de ánimo para escuchar tus bromas ahora. Entonces te preguntaré. ¿Qué esperas de todo esto? Te lo dije muchas veces, Fatih, pero te rehúsas a entenderlo. Quizás no entiendo porque no hay nada que entenderme, Jizo. Fatih. Ya deja de seguir con esto. ¿Qué nos siga? ¿Viste los carteles? Sí, los vi por ahí. Pero no entendí nada. ¿De qué se trata todo eso? Es una larga historia. Nefe se unió a un programa de radio sobre los derechos de la mujer. Ha causado revuelo. Y pronto lo hará en casa. Eso es lo que sé. Ya no se puede vivir en esa casa. Estás equivocado, Murat. Fatih. ¿Vas a seguir insistiendo con lo mismo? Mejizo. Escúchate, sigo diciendo mejizo. Pero cada día eres más como un extraño. ¿A dónde vas? A la oficina. Luego iré a buscar a los niños a la escuela. Digamos que estoy siendo agradecido con lo que se me ha dado, como dices tú. Al menos yo como de la comida que me gano con mis hermanos de sangre y alma. No espero con ansias la carroña que me da alguien que no conozco. Te preguntaría dónde vas, pero eso ya no me interesa. Tú sigue por tu camino. Pero lo caminarás solo. Adiós. ¡Tagir! Hermano. Por favor, quiero que me digas la verdad. Murat. Nuestro hermano Murat. ¿Está trabajando con este maldito? ¿Sí o no? Caballeros, caballeros, por favor, discutan sus asuntos familiares en otro lado, no en mi propiedad. No me gusta que se metan en mis asuntos y yo no me meto en los de los demás. Oye, mírame a la cara. Y escúchame bien, Genco. Oye, suéltelo. Tagir, camina. Vamos al auto. Nos volveremos a ver, Genco. Como que me llamo Tagir Kaleli. Estaré esperando con ansias que llegue ese momento. Y cuando llegue ese momento, te mataré, maldito maldacido. ¡Estamos entre mi sonda! ¡Aquí matamos a los bastardos como tú! Señor Mustafa, no, no grite. Cállese. ¡Eres hombre muerto, Genco! ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No nos queremos! ¡No nos queremos saber! ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza! ¡No! ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza! ¡Váyanse de aquí! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Alejense de las ventanas! ¡Gata! ¡Váyanse! ¿Dónde estás? ¡Vamos, largo! ¡Maldito! Yo les enseñaré a no lanzar piedras a mi casa. ¡No te tengo que hacer, señora Zanille! ¡Deje eso! ¡Vamos, todos arriba! ¡Déjeme, señora Zanille! ¡Suelte! ¡Me les enseñaré lo que consiguen lanzando piedras! ¡Vamos, todos arriba! ¡Deje eso! ¡Todos arriba, dije! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Alejé! ¡Ven aquí, rápido, por favor! ¡Róndase arriba! ¡No, no, no! ¡Cuállate! ¡Cuállate! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡No se soltar! ¡Cuállate! 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 ¡Vamos a entrar en la habitación! ¡Papá! ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué está pasando, papá? ¡Vamos a entrar en la habitación! ¡Cuállate! ¡Vamos a entrar! ¡Fuérrense! 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 ¡No salen ustedes! ¡Los sacaremos nosotros! ¡Fuérrense! 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 ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Ustedes quiénes son? ¿Quién demonios son ustedes? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Llévatelos! ¡Muévete! ¡Así bien! Tranquilo, tranquilo. ¡Llévenselos! ¡Así bien! ¡Llévatelos! 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 Señor Murat! Así es. Tú debes ser Swat, ¿no? Sí, señor Murat. ¿Cargaste todo en el camión ¿verdad? Sí, señor Murat. Bien, bien. Nos iremos de inmediato. ¡Llévatelos! Hola, señor Genko. Ya está todo cargado. Estamos listos para irnos. Bien. Buen viaje, Murak. Demuestra lo que vales. Puede confiar en mí, señor. ¡Defesh! ¡Defesh! Ishan, llévatelos y los encierras. Yo me encargaré de ellos en persona. Como usted ordene, comisario. Adentro. Date prisa. ¿Yigit? ¿Cariño? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Soy tu profesora. Confía en mí. Puedes contarme lo que sea. Tu papá debe venir en camino. Seguro se retrasó. ¿Estás llorando por eso? Por favor, no llores. O lloraré también. ¿Yigit? Cariño. ¿Por qué está llorando? No sé. No me lo ha dicho. ¿Yigit? ¿Yigit? ¿Qué te pasó? No lo sabemos. No quiere hablar. ¿Y usted quién es? Soy su tío, Fatih Kalele. Mira, Yigit. Vino tu tío. Yigit, ven. Vamos a casa. Vamos. Que tenga un buen día. Ustedes también. Vamos. Malin, ¿tú sabes qué pasó? Yo tampoco lo sé. ¿Hermana? ¿Qué pasó? Nada. Al menos eso espero. ¿Nos vamos a casa? Está bien. ¿Quién es él? Un amigo. ¿Un amigo? Como digas. Ya nos vamos. Sí, hablemos en casa. Nunca antes nos habían lanzado piedras a la casa. Solo eso nos faltaba. Espero que estén todos bien. Los interrogaré en persona. Haré que paguen. No se preocupen. Te voy a decir quién les dijo que lo hicieran. Ninguna de esas personas es de aquí. Son todos de afuera. Así que es claro que sobra de ese idiota. Tienes razón, Dajera. Vamos a enseñarle a este hombre lo que se buscó asustando a nuestras mujeres. ¡Qué bueno escucharte hablar así, hermano! Oye, cálmate. Detente. Por favor, ¿qué piensan hacer? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a lanzar rocas a su casa o dispararle? Escuchen. No hagan lo mismo que él. Ustedes no son así. ¿Ah? Escucha. Mira a Nefes. Mira a Sille. ¿Van a golpear a un hombre mientras ellas están sufriendo aquí? Cálmense y piensen en ellas. ¿Cómo quieres que me calme, amigo? Mi esposa está embarazada. Mi sobrino tiene solo unos meses. Mi mamá, mi cuñada, el señor Osman. Todos recibieron piedras y me pides que me calme. ¿Qué te pasa, mi corazón? No es de hielo. Está bien, amigo. Voy a interrogar a cada uno de ellos. Te lo prometo. Señor Osman, no los deje cometer una locura. Esma, vámonos. Deprisa. Está bien. Cálmense, por favor. Los interrogaré a todos, amigo. Y lo interrogaré a ellos también. Más te vale, amigo. Sí, más te vale. Vámonos. No importa si esas personas que nos lanzaron piedras son de Trevisonda o no. Lo importante es por qué lo hicieron. Lo hicieron porque hablé en la radio. Eso iba a decir, ¿verdad? Y si lo iba a hacer, no cambia nada. Al final tendremos que enfrentarnos a todos ellos. ¡Nefes! Ven. Todo va a estar bien. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila. Tajir, yo no he hecho nada malo. Lo sé. Yo sé que no, Nefes. Claro que no, amor. Genko es el culpable. Tú no hiciste nada, ¿sí? Nada. Ven aquí. Vamos a salir de esto, amor. Juntos, como siempre lo hemos hecho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Nefes? De acuerdo. Van a quitar esos carteles. Y Genko va a pagar por todo lo que está haciendo. Lo sé, Esma me lo dijo. Pero tu mamá dice que da igual porque todos los vieron. Nefes, ¿qué dijiste en la radio? No bajé la cabeza ante ese monstruo. Nunca me callé, ¿verdad? Ahora, como siempre, manténla en alto. Si te rindes, les darás lo que quieren, les darás en el gusto. Hemos pasado por mucho. Vamos a superarlo. ¿Por qué no te quedas aquí, cariño? Dormiremos todas juntas en la misma cama. Pero abuela, mamá se quedará sola. Ven con nosotras. ¿Yo? Irme. A la casa de ese hombre. Ni que me amarraran, cariño. ¿Nos vamos, Melek? Adiós, abuelita. Por favor, vengan a visitarme. Siempre que puedan, ¿sí? De acuerdo, queda prometido. Vamos. ¿Y ahora qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yijit? ¿Por qué vienes llorando? Hijo, ¿qué te pasó? ¿Lobito? Hijo, dinos qué pasa. Estaba llorando cuando llegué a la escuela. Le pregunté qué pasó, pero no dijo nada. Lloró mucho. Hermano, ¿qué pasó aquí? Parece un campo de batalla. Luego te cuento. ¿Qué te pasó, mi nieto querido? Ven a sentarte a mi lado. Ven. Hijo, ¿qué te pasó? Cuéntame. Mamá, ¿ahora eres una mujer mala? Mamá, ¿ahora eres una mujer mala? ¿Qué te pasó, mi marriage fraterna? ¿Qué te pasó? Mamá, solved. ¿Qué te pasó, mi nombre? ¿Qué te pasó? Oh, qué te rebuilt. ¿Qué te pasó. ¿Qué te pasó? Hijo, escúchame. ¿Quieres que subamos a hablar a tu habitación? No. Tranquilízate. Quiero que me cuentes qué pasó. ¿Sabes que puedes hablar con tu abuelo? Me lo dijeron en la escuela. Vi la foto de mi mamá en la pared. Los niños me molestaron. Me dijeron que era mala. Te mintieron y tú te pusiste triste por nada. Mira, te voy a prometer algo. Yo iré a hablar con ellos. Pronto terminará el ayuno. Ahora ve a lavarte las manos. ¿Te gustaría saber qué comeremos esta tarde? Yo me estoy muriendo de hambre. Me voy a comer todo lo que pongan en la mesa. No voy a dejar nada. Que Dios te bendiga. Corre. Ve. ¿Lo vieron? Yo sabía que esto pasaría y no me creyeron. Todos ustedes actúan como si fueran dueños de la verdad. Y ahora el pobre niño deberá pagar por los errores de su madre. Juro aquí delante de ustedes que haré pagar a ese perro por cada lágrima que derramó mi hijo. Tú también eres responsable. Eres tan responsable como ella. ¿Mamá? Lo sé. Dirás, ya basta, mamá. No te preocupes que llames el resto. No siga hablando, suegra. ¿No cree que ella sufrió lo suficiente? Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Somos su familia y tenemos que apoyarla ahora. No te preocupes que llames el resto de la verdad. Mi amor. Me alegra verte. ¿Por qué te alegra, mamá? Decidiste quedarte con nosotros. No existe un nosotros. Vine para saber qué está pasando con mi hermana. Nada malo ha pasado. Eso espero. ¿Lobito? ¿Hijo? ¿Lobito? Cariño, si hablas, tal vez te sientas mejor. Hijo, vamos a caminar y conversamos un poco, ¿sí? No. Quiero saber por qué lo dijeron, que eras mala. ¿Recuerdas que el lobo aullador de luz de luna y el ciervo peludo azul huyeron del monstruo? Lo recuerdo. Resulta que él no es el único. Hay más monstruos que lastiman inocentes. Eh... Y yo quise... Solo quise ayudar. Tu mamá... Decidió ir a un programa de rayo y contar ahí todo lo que le había pasado para que otros ciervos, al escucharla, no tuvieran miedo, hijo. ¿Entonces por qué hablan mal de ti? Lobito, no importa lo que algunos digan. Tu papá y yo hicimos lo correcto. Y eso es lo que importa. ¿Está bien? Está bien. ¿Nos das un abrazo entonces? Lo merecemos. Pero uno gigante. ¡Gigante! Y un gran beso. ¿Y el abrazo? Mi lobito lindo. Yo abro. Sí, está bien. Hola, Ali. Bienvenido. Gracias, Fatih. Buenas noches. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ali, oye, ¿qué pasó con los interrogatorios? Hijo, primero mejor comamos algo. Está bien, suegra. Fatih. Por favor, tomen asiento. Yo iré por otra silla. ¿Qué pasa con los interrogatorios? Señor Fikret, ¿pasó algo? Siéntate, hijo. ¿Qué Dios acepte tu ayuno? Y el de usted, señor. Come, come. Pusieron grandes carteles por toda Trevisonda. ¿Qué carteles? ¿No los viste? No, no he salido en todo el día. ¿Qué carteles? Todos tienen impresa la cara de Nefes. ¿La cara de Nefes? ¿Y por qué? Dicen, me golpearon y me violaron, pero no me callé. Pobre mujer. Qué pobre mujer, qué pobre mujer. ¿Ahora son amigas, acaso? ¿Debo ser su amiga para empatizar? Claro que sí. Insensible. Más tarde, iremos a la casa del señor Genko. ¿Por qué? Su hija menor tuvo una especie de accidente. ¿Qué accidente? Un accidente de avión. ¿Cómo voy a saber qué accidente fue? Solo un accidente. Debemos ir y decir que lo sentimos. Eso es todo. Espero que estén bien. Y ojalá que su hija se recupere pronto. Pero por ningún motivo iré a su casa. Iremos después de cenar. No, no iremos a ningún lado. Tú puedes ir si quieres. Yo me quedaré en casa con mi hija. ¿Entonces, Ali, averiguaste algo en los interrogatorios? No dieron el nombre de Genko. Solo dicen que vieron los carteles y no pudieron aceptarlo. Les dije también que ni siquiera son de aquí. ¿Y qué fue lo que te respondieron, Ali? ¿Qué van a decir, amigo? No tienen nada que decir. Les pagaron y con eso les basta. Todos ellos son oportunistas de la peor calaña. Ve, dispara y toma tu dinero. Anda, rompe eso y toma tu dinero. ¿Sabes qué? Son tan fieles como perros. Nunca darían su nombre. Claro que no darían su nombre. Eso es algo más que obvio, ¿no? Cometimos un error. Desde el principio. Debimos haber ido a la casa. Ah, y haberle disparado, ¿no? Para que ustedes fueran los criminales y no él. Hay un tema del que aún no hemos podido hablar, Tahira. Tú sabías lo de Murat desde un principio, ¿verdad? Así es, hermano. Sí, lo suponía. También sabías exactamente dónde estaba. Pero no intentaste traerlo de vuelta, aunque tuvieras que golpearlo y traerlo a casa inconsciente. Claro que sí lo intenté. Pero pronto me di cuenta que esa no era la forma. No es tu culpa, él eligió su camino. Por eso desde ahora en adelante, Murat ya no es parte de esta familia. Basta, Mustafa, ya deja ese tema. No hay ningún problema con los documentos del camión, ¿verdad? No, señor Murat. Bájense. ¡Abajo! ¡Baja, baja, baja! Separa las piernas. ¿Pero qué les pasa? Camina. ¡Ay, Dios mío! Andando. Andando. No hables. Abre la puerta. Ábrela. 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 Bueno, se acerca la hora de la oración. Ahora escúchenme. Quiero verlos a todos hoy en la mezquita. A todos para demostrarles a los demás que están unidos. Más unidos que nunca. Y también quiero que vean que ustedes no tienen absolutamente nada que ocultar. Y si alguno no va, quedará mal definitivamente. Papá, yo no puedo dejar solo a Eren. No me refiero a ti, cariño. A los que le hablo, ojalá entiendan. Ahora me voy. Adiós. Te acompañaré a la puerta. Te acompañaré a la puerta. ¿Dígame? Señor Fikret, no entiendo qué fue lo que pasó. Quizás usted pueda explicarme. ¿Qué? Le hicieron una redada al camión de Murat. Estaba vacío. ¿Por qué será? Un informante me avisó lo que pasaría. Envié un camión vacío como carnada. Así que la carga está a salvo. Ah. ¿Entonces lo hizo para proteger la carga? ¿O lo hizo para proteger a Murat? ¿Eso qué importa? Al fin y al cabo, la carga está a salvo. Es un hombre joven. Este tipo de cosas no son su asunto. ¿No será por su relación con Tahir que está haciendo todo esto? No. Bien. Solo una cosa más. ¿Qué sería? El incidente de los carteles. ¿No? ¿No coordino a usted que le lanzaran piedras a su casa? Mira, 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 mira. Le pregunté si está actuando así por su relación con Tahir, pero me dijo que no. ¿Puedo creerle eso? Solo le digo que no querrá enfrentarse a Tahir. ¿Por qué no? Solo lo digo. Buenas noches. Sí, que descanse. Queridos hermanos, queridos musulmanes, me harían un favor si yo se los pido, se disculparían. ¿Con este pañuelo que tengo en mi mano? Bueno, ustedes dirán, pero es tan solo un simple pañuelo. ¿Por qué me disculparía con él? ¿Y no es absurdo que me disculpe con un pañuelo? Tienen razón. Es tan solo un pañuelo. Solía serlo, al menos hasta hace unas horas. Pero ahora está empapado con las lágrimas de un ángel. Tiene trazas de un corazón roto. Y tiene todas las trazas de su orgullo herido. Quiero escuchar lo que me dirían ustedes. ¿Se disculparían con este pañuelo? Señor, seguramente dirán, lleva las lágrimas de un niño. ¿Me disculpo si las he causado? ¿Acaso no está mal ver el poder y la justicia de Dios en alguien más o en ti mismo? Sí, señor. ¿No los oí? Sí, señor. ¿Es de él el día del juicio final? Lo es. ¿No los estoy escuchando? Lo es. Venimos del linaje de un profeta que consoló a un niño que perdió a su ave. Alabado sea. Ahora yo les pregunto. ¿Seremos capaces de disculparnos con un pañuelo con el fin de demostrarle a nuestro profeta que estamos prestos a obedecerle y a seguir sus pasos? Y aún más, ¿seremos capaces de decir que podemos pedir una disculpa por todo lo que nosotros hacemos? El pañuelo está esperando una disculpa por el dolor que le causaron. Lo sentimos. Lo sentimos. Lo sentimos. Lo sentimos. Buenas noches. Sentimos mucho lo que pasó. ¿Quién es esa gente? No lo sabemos. Solo estamos seguros de que no son de por aquí. No son de aquí. Bueno, sentimos mucho lo que pasó. Sabíamos que eran de afuera. Buenas noches. Fatih, toma el auto y lleva a mi suegro y a los demás a casa. Está bien, Mustafa. No te preocupes, yo lo llevo. ¿No tienes que ir a la comisaría? Iré a casa, estoy cansada. Bien. Como quieres. Hay algo de lo que nunca podré olvidarme. Tenías unos cinco años. Yo estaba estudiando adentro. Cuando desde la cocina se escuchó un ruido. Fue muy, muy fuerte, un gran estruendo. Corrí y te vi sentada en el suelo. Te caíste intentando tomar la mermelada del estante. Pero a ti no te importó nada. El suelo estaba lleno de vidrios rotos. Y tú estabas... ...pasando el dedo por la mermelada y metiéndotela a la boca. Me alegró ver que no te había pasado nada. Pero cuando te vio la abuela, se puso como loca. Yo también lo recuerdo. Para protegerme dijiste que tú lo habías roto. Tú también me protegías. Siempre recuerdo que solías recoger todas las pantuflas en una bolsa grande para que la abuela no me lanzara una cuando se enojaba con nosotras. El problema era que luego no podíamos encontrarlas en la mañana. La abuela te preguntaba, ¿en dónde están las pantuflas? Y tú le decías, no lo sé, abuela. Y corrías a esconderte. Te extrañaba mucho tu sonrisa. Yo también. Melek. Cariño. ¿Quién es? Soy yo, cariño. ¿Les molesta si interrumpo? Sus risas alegran esta casa. Y es algo que hacía falta hace tiempo. Como ya te dije, pronto haré todo lo necesario para cambiarte de clase, hijo. Pero dijiste que lo harías hoy. No sé, es que estuve muy ocupado. Lo haré mañana. ¿Lobito? Ya que tu papá no puede ir mañana, podemos ir juntos, ¿te parece? Está bien. ¿Ya no estás triste? No importa lo que diga la gente. Solo creeré en lo que ustedes digan. Qué inteligente, mi niño. Que tengas dulces sueños. ¿Te cuento una historia? No, ya estoy grande. Claro que sí, eres un niño grande ahora. Esas historias son para bebés. Bueno, entonces me callo, si ya no quiere historias. Sueña bonito, hijo. Buenas noches, mi amor. Hija, tenemos que hablar de esto. Los pusiste en riesgo a ambos. ¿Cómo se te ocurre hacer algo tan irresponsable? No importa cómo lo hizo, mamá. Lo que hay que preguntarle es por qué. No hay razón, solo porque sí. ¿Cómo que porque sí? Así que ahora eres una madre preocupada. Andas como un fantasma por la casa con las pastillas que tomas todo el tiempo. No eres capaz de ver nada y no eres quien para cuestionarme. ¿Qué es lo que ella no ve? ¿Ahora soy yo la culpable? Qué bien. Las escuché riéndose y pensé venir a compartir su alegría. Pero veo que aquí el problema soy yo. Ya entendí. ¿Qué entendiste, mamá? ¿Qué entendiste? Me quedó claro. La vida no quiere que yo sonría ni por un momento. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien? Contigo a mi lado lo estaré. Tajir. Dijiste que la gente que vino, Genko la envió. ¿Estás seguro? Estoy seguro, Nefes. Ese tipo de cosas no pasan aquí. Me asustaste mucho. ¿Por qué? No harás ninguna locura, ¿verdad? Bueno, aún no he cerrado ese tema con él. Tu mamá tiene razón en algo. ¿En qué? Tenemos otro hijo en que pensar. Esa es nuestra prioridad. Eso es cierto. Creo que es niña. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Y por qué lo dices? Lo sé. Entonces, Jijit se va a poner muy triste. Si es que cree que se convertirá en tu favorita, lo estará. Los dos eran mis favoritos. Los amaré por igual. No te imagino como el papá de una niña. ¿Por qué no? No la dejarías en paz. Y la aburrirías mucho. Estaría pegado a ella. Pero no creo que eso la aburra. ¿Eso crees? Ya veremos. Ya veremos qué pase. Solo Dios lo sabe. Si es una niña, pido que se parezca a ti. Que tenga tu tenacidad, tu esperanza. Que sepa perdonar. Que no sienta odio. Pero que tampoco se deje humillar. Que sepa amar. Que ame con el alma. Pero que no sea esclava del amor. Que sea respetada. Y que sea la inspiración de muchas otras. Le enseñaremos todo eso juntos. Que así sea. Gigi te está feliz porque volverá a tu clase. Sí, yo también. Ayer lloró mucho. Le pregunté por qué, pero no me dijo. ¿Fue por el cambio de clase? Viste los carteles, ¿cierto? Sí, los vi. Pero supongo que los quitaron. Hoy no vi ninguno. Fueron a arrojar piedras a nuestra casa. ¿Qué? Tahir y yo pensamos que Genko lo planeó. No me sorprende. Se puede esperar cualquier cosa de él. ¿Tú estás bien? ¿Melec está bien? Siempre que intento hablar del tema, ella lo evade. Y me está asustando. No sé qué hacer. No quiero insistir tampoco. No sé qué hacer. ¿Y si hablo con ella? A veces una no puede contarle a su familia. Es posible que tenga miedo. Tal vez me cuente a mí. ¿Lo dices en serio? Yo creo que eres la persona indicada. Si no, ¿por qué te habría llamado? Muchas gracias. No te preocupes, todo estará bien. Debo irme a clases. Que tengas un buen día. Gracias. Ali tiene razón. Mi mamá también tiene razón. Pero esperar y no hacer nada al respecto hace que me hierva la sangre. A los dos, hermano. Bueno, vamos a su astillero a darles una paliza. No digas estupideces. Que le vayamos a dar una paliza al astillero. Es muy peligroso, Murat. Por si no lo recuerdas, allá está Murat Kalleli trabajando con Genko. ¿Qué pasó? Te sorprende, ¿ah? ¿Pensaste que no sabía? Porque ya me enteré, hermano. Y me enteré de la peor forma. Me hierve la sangre. Si enfrentamos a Genko, Murat morirá. De acuerdo, gracias. Sí, ya puede irse. Ah, así que viniste. Señor Genko, hice tal como usted dijo. Le prometo que no sé lo que pasó. Fikret se enteró de la redada y escondió la carga. Eso fue lo que pasó. Pero usted dijo que era cargamento legal. ¿Qué era todo lo que llevaba? Esta era tu primera vez. No quería que te asustaras tan rápido. Eran armas, armas. ¿Eran armas? No me hubiese gustado que me dijera antes. Se supone que debería hacerlo. Tú haces lo que yo diga. Sabías lo justo y necesario para poder hacer tu trabajo. Te vistes como yo te digo que te vistas. Y comes lo que yo quiero que comas. Sí, dime. ¿Qué pasó? Al menos yo como de la comida que me gano con mis hermanos de sangre y alma. No espero con ansias la carroña que me da alguien que no conozco. Te preguntaría dónde vas, pero eso ya no me interesa. Está bien. Yo no vine acá a hacer tratos con un delincuente como usted. Que sus hombres llamen al hotel y envíen la factura a nombre de Murat Kaleli. Nosotros no le debemos nada. Lamento alguna vez haber creído en usted. Y no se meta con nosotros. No se meta con nosotros. Murat, sube al auto. ¿A dónde vamos? ¿Dónde tus hermanos? ¿Dónde tus hermanos? ¿Acaso debo sacar mi arma? Súbete. Fue usted quien escondió las armas, ¿no es cierto? Así parece. Era una sorpresa para Genko. Pero pronto se encontrará con una más grande. ¿A qué se refiere? Hola. El niño al que mató Murat. ¿Cuál era su nombre? Ah, Metín. Muéstrale dónde está el cuerpo a la policía. Y les entregas el arma con las huellas de Murat. Señor, el arma se perdió. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que se perdió? Señor, hice que la guardaran y luego... ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está? Bien. Muy bien. ¿Para qué seguir con esto? Ya perdí. ¡Suscríbete al canal! ¡Para qué seguir con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daruk, dígame, señor, vamos donde los Khaleeli. Daruk, dígame, haré una visita. Como usted diga. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, Fikret. Este joven se me acercó. Está buscando trabajo. A mí me parece que es un hombre confiable, ¿verdad? Fatih, hazme un favor y tráeme el palo de la oficina. Hermano. ¿Qué? ¿Acaso no es lo que corresponde? ¿No crees que nosotros merecemos una golpiza por la clase de hermanos que fuimos con él? Ven aquí, mechizo. Hermano. 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 ¿Tienen hambre? Sí, mucha. ¡Mamá! Lobito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedes llevar a Balim y a Yiyit a casa? Por supuesto. ¿Y Melek dónde está? Eh, debería estar por salir. Ahí está. Mi amor, la profesora Hassan te llevará a casa, ¿está bien? Cariño. Hermana. Melek, ¿es posible que hablemos un minuto? Yo llevaría a los niños a su casa. Nos vemos luego, ¿sí? Está bien. Dame un beso. Nos vemos. Nos vemos. Venga conmigo. Acompáñame. Bien te lo dije, muchacho. Te dije que no te enfrentaras a nadie. En especial, a quien trata de provocarte. Debes vigilarlo, para ver cada paso que da. En fin, ya pasó. Las armas que iba a llevar están en el garaje del camión. Yo creo que sería bueno si Alice entera de eso. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien, y tú? Seguramente viste los carteles. Los vi. Creo que Genko está detrás de esto. Es bueno tener a tu hermana a tu lado, ¿verdad? Melek, yo también tuve tu edad. Y tenía un hermano a mi lado. No pudo evitar que mi padre me vendiera. Y sabía que yo estaba sufriendo. ¿Mi hermana ya habrá vuelto? Parte de ti quiere decirlo todo. Y la otra callar, ¿verdad? No, no hay nada que decir. Yo también tenía miedo. Cuando él me tocaba. No temía que me golpeara. Temía que mis seres amados salieran lastimados. Vivía en miedo constante. Por mi hermano y por mi hijo. Quería decirle a mi hermano. Pero si lo hacía. Él lo lastimaría. Y solo él podía cuidar a Gigi si me pasaba algo. Quise decirle a los doctores. Pero él les decía que era esquizofrénica. Amenazaba con quitarme a Gigi. Decía que no tenía a dónde ir. Y que mataría a mi hermano. Ambos sabemos que no eres capaz de hacerlo. Pero hay cosas que yo sí puedo hacer. Por ejemplo, puedo meter a tu madre en un maricomio. O matar a tu abuela senil. O a tu querida hermana. Eso sí estaría bien. Ahora, cálmate. Y piénsame, ¿crees capaz de hacer todo eso? No piensas en ti misma en ese momento. Piensas en tus seres amados. Me callé para que mi hermano no saliera herido. Y aún así lo mató. Si no me hubiera callado. Tal vez viviría. Guardé silencio. Y aún así lo mató. Él me dijo... Me dijo que los mataría. Melek, yo estoy a tu lado. Puedes contarme todo. 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 ¿Qué pasa? Señor, hubo una redada. El garaje del camión está lleno de policías. Tajir, iré a la policía. Melek va conmigo. Apresúrate, bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era cierto lo que vi en sus ojos. Vamos a ver a Ali. ¿Hazán? Infórmame. Se llevaron la carga, señora. ¿Con eso pueden llegar a mí? No, señor. No tiene relación con los camiones ni nada. Solo perdimos dinero. Tendremos que dejar pasar esta. Pero debemos castigar a quien sea el responsable. ¿Y Sean? ¿Sí, comisario? Trae a ese tal Genco Tamar a la estación. Enseguida. No, 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 no. No, no, no. performa. No, no, no. Debe venir con nosotros Disculpe, creo que no escuché por qué debería Yo no le dije por qué ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? No me haga enojar y empieza a caminar Hay una denuncia en su contra Si se enojó, señor policía Después de usted Hija Melek, cariño ¡Canto! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Te voy a matar, maldito! Melek, 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 Melek Melek Mamá, mira a quién te trajimos ¡Murad, hijo! Te extrañé tanto Murad Cariño Te extrañé tanto, Murad ¡Aquí estás! ¡Balim! ¡Balim, Giyit! ¡Miren qué envolvió a casa! ¡Vengan! ¡Ve a saludar! ¡Vengan acá! ¡Tío! ¡Tío, Murad! ¡Despacio, despacio! ¡No mates a los niños con tanto amor! ¿Mustafa? ¿Dónde está Tahir? No lo sé Nefes lo llamó y se fue Solo dijo que tenía una urgencia Nada más Está bien Dejen que su tío respire ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Suficiente, niños! ¡Déjenlo respirar! ¡Déjenlo! Casi lo bajó Me extrañaron Con cuidado ¡Levándese, levándese! Saliste sin zapatos Te vas a pinchar los pies Está bien Aquí estoy Ya pasó Está bien ¡Genko! ¿Cómo le hiciste esto, mi hija? ¡Te voy a matar! ¡Cuéntame! ¡Déjame! Mamá, cálmate Cálmate Mamá, ahora debemos apoyar a Melek ¿Está bien? Él va a pagar por esto ¿Y ahora qué? Se enfrentará al fiscal No está directamente relacionado con las armas Pero el testimonio de Melek es importante Desde ahora se encargará el sistema judicial Esperemos que reciba lo que merece Melek Vendrás conmigo ¿A dónde iremos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Dónde la abuela? Mamá, ¿vienes? Cariño, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué? Mamá, ahora no es el mejor momento Ven conmigo, Melek Tajiño, yo también iré con Melek Todos pueden escucharla Pero soy la única que la entiende Siempre Dices que soy tu aliento Pero ahora, ¿qué me necesita? Es Melek Te entiendo Pero no dejes que te afecte demasiado, mi amor No te preocupes Abuela, llegamos También me gustaría quedarme Si me aceptas Mis niñas ¿Se quedarán conmigo? ¿O vinieron a tomarte? Vinimos para quedarnos ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Entremos Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esta es su oficina, doctora. Te lo agradezco. ¿Me puedes traer los expedientes que tenía la doctora anterior, por favor? Me gustaría verlos. Claro, vuelvo enseguida. Ese desgraciado. Ese tipo es un bastardo, es una escoria humana. Solo espero que obtenga lo que se merece. ¿Suficiente? Ya casi es hora de cenar a lavarse las manos. Y olvídense un momento de ese tema. Fatih, ¿compraste a Pampita? ¿Pampita? Claro, Pampita. Está bien, iré enseguida. Espera, yo voy. ¿Seguro? ¿No se te olvidó dónde está la panadería? Basta con eso, Arequelo, lamentes, maldito desgraciado. Cuida esa boca. ¿Por qué no van juntos a comprar como buenos hermanos? ¿Dos personas para comprar pan? Por supuesto, vayan. De los dos no hacemos uno. Tendrán que comprar cuatro, no uno. O el borila quedará con hambre. Vamos todos juntos, yo iré a buscar a Nefes. Está bien, está bien. Vuelvan pronto, me muero de hambre. ¿Puedes aguantarte hasta que volvamos? Sí, por supuesto, vayan, vayan. Rápido, la cena casi está lista. Desde hoy ya no tenemos nada que ver con ese hombre o con esa casa. Desde ahora estamos aquí. Deberás aguantarnos. Dígame, ¿qué les hizo cambiar de opinión? ¿Qué pasó allá? Si no quieres, podemos irnos. ¿Cómo? ¿Nefes? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo un calambre. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Ya pasó. No, no, no. Señor Genko, tengo malas noticias. ¿Qué? ¿Qué pasó? Habla, mujer. Es la señora Nilufer. Salió de la casa gritando y no he sabido nada de ella. ¿Y a dónde fue? No lo sé, señor. Ah, así que volviste a tu casa. Cree que va a deshacerse de mí, pero no lo va a lograr. ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Balim! ¡La comida está lista! Todavía tenemos una hora. ¿Se detuvo este reloj o qué? Lo miré hace una hora y juro que teníamos una hora. Ahora todavía es una hora. No entiendo nada. Hermano. ¿Qué? Quizás lo que se detuvo no es el reloj. ¿Qué trataste de decir? No me molestes, pelmazo. Ve a sentarte. Oh, Dios. Me bajó el azúcar. Este ayuno es terrible. Mira mis manos. Estoy temblando. Sí, Ali. Te escucho. Amigo, el fiscal dejó libre a Genko, pero tendrá que ir a juicio. ¿Qué? Señora Niloufer. Entiendo muy bien por lo que pasó. También entiendo su enojo. Ahora quiere romper cosas, herir a alguien o hacer pedazos algo. Eso es lo más fácil, pero no la solución. Melek necesita que sus seres queridos intenten superar lo que ella pasó. Es por eso que debe dejar de lado su dolor y ser fuerte por su hija. Porque lo que más necesita, en este momento, es ver a su madre con la cabeza en alto. No puede quedarse en este letargo. ¿Dónde está Melek? La hice que se recostara un momento. Mamá, ven conmigo. Iremos a buscar tus cosas a esa casa para que no vuelvas nunca más. Vamos. Les confío a mi hermana. No te preocupes. Gracias. Quiero que traigas a nuestra heroína. Nefe es la mujer de los carteles. La reconocerás. Sí, señor. Hassan. La persona en la que está llamando no se encuentra disponible. Deje su mensaje después de la silla. ¿Enfermera? ¿Puede venir un segundo? Claro, ya voy. Pase. Dígame, doctora. Estoy segura de que aquí falta algo. ¿No le hicieron otra resonancia después de la cirugía o no la encuentro en el archivo? La señora Nefes no ha tenido cirugía. ¿Cómo es posible? No era necesario. Entonces no revisaron bien la ecografía. Aquí hay un bebé, ¿de acuerdo? Pero hay otro alojado en la trompa de falopio. Es un embarazo ectópico y sumamente peligroso. ¿Cómo no lo vieron antes? Es increíble. ¿Un embarazo ectópico? Así es. Esta mujer está en su octava semana. Debe someterse a cirugía o morirá. Llámenla de inmediato y díganle que venga al hospital. Y preparen el pabellón. Sí, doctora. Lamento molestarla. No eres molestio, cariño. Ya había terminado. ¿Melek? ¿No pudiste dormir? No quería dormir. ¿Dónde está mamá? Fueron a casa de Genko. ¿Por qué? Fueron a buscar tus cosas. No pueden haber vuelto tan pronto. Debe ser Tajir. No grite y acompáñenme. Llamando a Hassan. ¿Hola? Hassan. Me acaban de decir que Genko está libre. Tengan cuidado. No le abran la puerta a nadie. Voy en camino. Aló. No lo escuché bien. Mi mamá y... Trabajas para Genko, ¿verdad? No le abran la puerta a 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 la Hermana. ¿Qué pasó? Secuestraron a Nefe. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Genko? No lo sé, un hombre. ¿Estás bien? Genko, secuestro a Nefe. ¿Nefe? 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 ¡Nefe! ¡Un momento! Sí, abre, Chichita, abre. Es mi suegro, al fin. Hola. Hola, suegro. ¿Cómo está? Adelante. Por favor, siéntese, siéntese. Hola, Eslu. ¿Dónde está Ali? Está de turno hoy. Ah, qué pena. Fatigue. ¿Dónde están Tahir y Nefe? Tahir salió, fue a buscar a Nefe a la casa de la profesora de Jijit. Pero ya deben estar por llegar. Y creo que ya es hora de comer, suegro. Bendiciones. No, hijo, espera un poco. Aún no es hora. Mi gorila está desesperado de hambre. Ya no puedo aguantar más este ayuno, suegro. Me está bajando el azúcar. Pero ya falta poco. Hola, dígame. ¿Así llega Lely? Sí, con ella. Llamamos al señor Tahir Kallely, pero no contesta. Perdón, ¿con quién hablo? La señora Nefe tiene un embarazo ectópico. Debe venir ahora al hospital. Su vida corre peligro. Oiga, ¿qué quiere decir con eso? ¡Hable! ¡Tájir me buscará por cielo, mar y tierra! ¡Los dos están en problemas! ¡El animal de su jefe también! ¡Vállate y camina! El estrés es malo para el embarazo. Espero que lo pierdas a tu bebé. Eso me dejaría devastado. ¡Oh! 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 ¡Del animal de su — monte de su — ¡Jajir! ¡Hermano, mi Nefes! Tajir, Nefes está en peligro. ¿Y tú cómo sabes eso? Llamaron del hospital, Tajir, es urgente. Escucha, nos dijeron que debes llevar a Nefes al hospital de inmediato. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Tajir, déjame explicártelo. Llamaron a Asiye. Nos dijeron que Nefes tiene un embarazo ectópico. Según ellos es algo complicado, pero estará bien si la llevas al hospital ahora mismo. ¡Genku secuestró a Nefes, Mustafa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Oh, Dios santo! Ten misericordia con Ephes en este santo día de Ramadán. Por favor, que no le pase nada. ¿Quieres que llame otra vez, cariño? Acabo de hablar con ellos, papá. Pero estaban apurados y no pudieron decirme nada. La doctora dijo que había que llevarla de inmediato, ¿verdad? Sí, sí. Pero aún no sabemos dónde la llevó ese desgraciado. No hables tan fuerte. Gigi puede oírte. Suegra, ¿puede cuidar de los niños, por favor? Sí. Si hay novedades, me avisan, por favor. Esperemos, esperemos. Pronto tendremos buenas noticias. No hables tan fuerte. ¿Quién es? No lo sé, es un número bloqueado. ¿Hola? ¿Te desperté, querida? ¡Fuiste tú quien secuestró a Nefest! No me levantes la voz, niña. Irás a la policía de inmediato y quitarás la denuncia. Dirás que tuviste una pelea con tu padre y que por eso dijiste todo eso. O Nefest se muere. Estuvo con dolor toda la noche. Quizás pierda a su bebé, no sé. ¿Quién sabe? Está bien, deja en paz a Nefest y haré lo que quieras. Perdiste mi confianza y me enojaste. Y mucho. Ahora obedece. Hassan, están en la granja. ¿Cómo lo sabes? Escucha a Tarzina en el fondo. ¡Gracias! 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 Están en el rancho. ¿Dónde, Hassan? ¿Dónde? ¿Dónde queda ese lugar? En una granja, en Caraya. Voy en camino. ¡Ali, amigo! Hassan llamó. Están en una granja, al parecer en Caraya. Voy en camino. Muzapati, no salgo, por favor. ¿Ya saben de ella? No sabemos nada, pero estamos buscándola. ¿Han sabido algo de Tahir? No, no ha llamado. Pero hazlo tú si sabes algo, ¿sí? De acuerdo, las llamaré si tengo alguna noticia. Adiós. Está bien, hablamos. Hola. Señor Davut. Señorita Hassan, dígame, ¿qué pasó? ¿Está Genko ahí? No. No ha venido hoy. ¿Qué pasó? Melek escuchó que estaba con Tarzin. Señorita Hassan, no entiendo lo que dice. Pero si me pregunta por Tarzin, el señor Genko se lo llevó a la bodega porque ladra mucho y asusta a los caballos. ¿Dónde queda la bodega? Unos kilómetros al sur. Por el camino Yesi Yali. De acuerdo. Cambio de plan. Ya no están en la granja, están en una bodega. En el camino Yesi Yali. ¿Cómo está ella? Acabo de ir a verla, señor Genko. Se desmayó. ¿Se desmayó o se murió? No estoy seguro. No vayas a ningún lado hasta que yo vuelva. Te llamaré cuando sea prudente y te diré qué hacer. ¿Quiere que la deje ir cuando llame? Sí. Claro, buena idea. Para que vaya a la policía y diga que la secuestramos. A mí no me va a pasar nada, pero no te prometo lo mismo. Así que si no quieres que haya ningún problema, cuando te llame, disparale en la cabeza. De todas formas, estuvo sufriendo toda la noche. Se morirá si no la ayudamos. Pero eso es una probabilidad. Si no quieres arriesgarte, entonces... Entonces... Vamos. ¡Hai! 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 ¡Efes! Amor, ya estoy aquí. Mi amor, tranquila, 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 mi amor. ¡Aguanta! 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 ¡Enefes, lo prometimos! ¡Cumple tu promesa, Nefes! ¡No me dejes sin aliento! ¡Te lo ruego, mi amor, resiste! ¡Resiste, te lo ruego! ¡Por favor, por favor, quédate, quédate contigo, no te vayas! ¡No me dejes sin ti! ¡Mantén tu promesa, mi amor, manténla! ¡Por favor, no apagues el fuego que encendimos juntos! ¡Por favor, Nefes, sin ti no puedo! Hoy, una mujer más ha muerto. ¿Escuchaste bien? Una mujer más. Justo cuando decidió dar un grito de auxilio y comenzar el largo camino hacia la justicia, una mujer más murió. La asesinaron. ¿Qué hay de ti? ¿Estás respirando? ¿Escuchas mi voz? ¿Escuchas los gritos? ¿O eres de los que siente lástima cuando hablan de femicidios en la prensa y te da lo mismo? ¿Y si es tu caso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eres capaz de hacerlo? ¿Cómo silencias la voz de tu conciencia? ¿Y si empiezas a hablar, vivirás con eso? Buscado de Surmené. ¿Zeynette? No hay problema, tengo que hacer algo. Ya voy. No hay problema. Un saludo. ¡Suscríbete! Una mujer más ha muerto ¿Escuchaste bien? ¿Y qué hiciste? ¿Te cubriste los oídos para no escuchar? ¿Te cubriste los ojos para no ver? ¿Y tu conciencia? ¿Podrás mantenerla en silencio? Papá Osman me dijo una vez Dios sentenciará tu conciencia el día del juicio final Llamaré a la voz de la conciencia humana llena de reproches como testigo La resurrección Verso 2 ¡Suscríbete! 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 Amor mío, por favor, resiste, resiste Solo un poco más, preciosa ¡Me ves! Nefes, Nefes, Nefes No, 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 Nefes, no, no, no hagas esto Nefes, Nefes, escúchame, por favor, no, Nefes, no Tienes que despertar, Nefes, no hagas esto No a mí, Nefes, no Despierta, Nefes, por favor, no te rindas, cariño No me hagas esto Nefes, despierta ¿Todavía no ubican a la señora Nefes? No, doctora Si no sacamos este embrión, podría morir Haga lo que sea por ubicar a esta mujer Doctora, llamamos a su esposo, a su familia y a sus amigos, pero... ¿Está listo el quirófano? Sí, doctora La señora Nefes viene en camino con su esposo ¡Que venga alguien! ¡Necesito una camilla! ¡Rápido! ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente? Se desmayó en el camino Quizás hace 20 minutos Vamos, sí, llévela, llévela Se desmayó en el camino Defensa Vine feliz. Hazlo por mí. Hazlo por nuestro hijo, amor. Hazlo por nuestro bebé. Que está por nacer. Lograremos todo juntos, amor. Todo. No. 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 ¡Gracias! 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 Escúchame, ahora necesitas ser fuerte. Nefes es una mujer valiente. Apuesto lo que sea que muy pronto volverá sana y salva y nada le pasará a su bebé. Verás que tengo razón, Tahir. Eso espero. Es lo que más quiero. ¡Mustafa! ¡Mustafa, por favor! Dime que los encontraron. Dime algo. No, así que no. He buscado por todas partes y ni rastro. He llamado a Tahir. Cientos de penses y nada. ¿Dónde están los niños? La señora Zanille los llevó al parque. Ah, bien. Ellos aún no saben nada, ¿cierto? Algo presienten, pero todavía no saben nada, claro. Esto es un espanto. Que alguien nos ayude, por Dios. ¿Y los mechizos? Acabo de llamarlos. Están buscando por todas partes. ¿Mustafa? ¿Y si llamas a Tahir una vez más? Sí, tienes razón. Lo llamaré. Ahí está mi teléfono. En el auto. Ahí está. Hermano. Hola. ¿Es tu hermano? ¿Es él? Tahir. Tahir, dime. ¿Dónde estás, querido? La encontré. Estamos en el hospital. La están operando. Está bien, Tahir. Está bien. ¿La encontró? La encontró. Se llevó a modos ahora. Sí, la encontró. Tahir, la puerta está abierta. ¿Qué me importa la puerta ahora? Sube al auto. Ya voy, ya voy. Por favor, que todo salga bien. Oh, gracias al cielo. Iremos de inmediato, cariño. No, no es necesario, mamá. Yo ya estoy aquí. Por ahora no podemos hacer nada. Estamos orando y esperando. Por favor, cuida de Melek y de la abuela. Te llamaré más tarde. Está bien, cariño, pero que no se te olvide. De acuerdo. Apareció Nefes. Ahora está en cirugía. Están esperando. Gracias a Dios que la encontraron. Ojalá que esté bien por sus hijos y sus seres queridos. Soy culpable de todo. No digas eso, hija mía. ¿Por qué va a ser tu culpa? Ese hombre, como sea que se llame Genko o lo que sea, ese maldito desgraciado es el culpable. Suegra. ¿Suegra qué? ¿Suegra qué? Estoy diciendo la verdad. Ese hombre es un hijo de... Perdóname, Dios. Qué espanto. Pase. Discúlpeme. Vino la policía. Preguntaron por usted y les dije que no había vuelto a casa. Señora Ulia, tráigame un café. De inmediato, señor. Sí, sí. ¿Así que estás embarazada? De ahora en adelante creo que te llamaré Nefes. Veamos quién de ustedes se convierte en madre primero. Debo decirte que tu nombre tiene un gran peso. No es nada fácil. No. Resista. Por favor. Por favor. Doctora, su pulsa. Lo veo. Resista. Solo un poco más. Es tu papá. Hola. Suegro. Sí, afortunadamente Tahir la encontró. No lo sé, suegro. Está en cirugía. Está bien. Sí, sí, sí. Vamos, querida. Entremos. Pase. Señor Genko, vino un hombre. Dice que quiere verlo. Déjanos solos. Señor, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Ya está muerta? Llegó un hombre. Moreno, alto y joven. Tahir. ¿Y entonces? Nos enfrentamos. Tomó a la mujer y se fue. Al menos salí con vida. No estés tan seguro de eso. Ven aquí. Muévete. No, suéltame. ¿Qué crees que vas? Suéltame. Suéltame, Mustafa. Suéltame. Escucha. Escucha. ¿No te das cuenta que el idiota de Genko es el culpable de todo esto? Voy a extrangularlo. ¿Vas a extrangularlo? ¿Te ensuciarás las manos? Así que vas a encontrarlo y te encargarás de él, ¿verdad? ¡Escuchame a mí! Tahir, eso no tiene sentido. Déjese estar aquí adentro con vida. ¿Eso la ayudaría en algo? Voy a morderle en los ojos. Tahir, espera. Escúchame. Un momento. Escúchame. Tahir. Escucha. Como tú dijiste, me miro a Dios y luego a mí, hermano. Estás cometiendo un error. Primero, está encomendada a Dios y luego a ti, Tahir. Tahir, es tu esposa. Su mano tomará la tuya en el puente por siempre. Tahir. Tu esposa es cuidada por Dios. Confía en su sabiduría. Ve adentro, Yora. Hazlo con mucha devoción. Lora por tus hijos y por tu esposa. ¿Qué pasaría si reunimos a toda Zulmené y a toda la gente de Trevisón de aquí frente a esta puerta? ¿Qué preguntará mi cuñada cuando despierte? ¿Preguntará por una multitud? ¿O preguntará dónde está su amado Tahir? ¿Qué le diré a mi cuñada entonces, hermano? ¿Tahir fue a asesinar al cerdo de Kienko? ¡Eso, Tahir! Con un poco de paciencia. Al ir encontrar a ese bastardo. Lo encontrará, te lo aseguro. ¿De acuerdo, Tahir? ¿De acuerdo? ¿Aquí el hombre? Está bien. Todo está bien. ¡Tahir! Hola, señor Usman. Resiste un poco más. Dentro de un momento todo habrá pasado. Señor, se lo ruego. No respeto a los que ruegan. ¡Nefes! ¡Nefes, mira quién está aquí, querida! ¿Recuerdas a este amigo? ¿Ah? Si aguantaras 35 segundos sería un nuevo récord. Confía en ti. Y me traicionaste. El que me traiciona solo puede jugar este juego una vez. Señor, no lo haga. Usted lo ruego. Te dije que no tengo respeto por los que ruegan. Como no pudiste con el trabajo, ahora hazte cargo de tus errores. ¡Va adelante! ¿Encontraron al idiote, Chan? No, comisario. Lo buscamos en el astillero. Nunca estuvo allá. No ha ido a su casa. Bueno, eso dijo la sirvienta. Gracias. Sí, dime, Esma. ¡Más rápido, más rápido! ¿Así está bien? Sí. Está tan grande. ¡Qué hermoso! Sí, así es. Han crecido. Han crecido tanto como sus tormentos. ¿Asíye? ¿Qué pasó? ¿Ya la encontraron? ¿La encontraron? Señora Zanille, recién tengo un minuto. Al fin apareció, afortunadamente. Ahora está en cirugía. Bien. Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y los niños cómo están? Bien, bien. Están jugando. Óyeme. Llámame tan pronto como salga de la cirugía. Por favor, hazlo. Yo la llamaré. No se preocupe. Hasta pronto. ¡Qué horror ahora ella! Ahora está en cirugía. No termina. Esto nunca termina. ¿Hasta cuándo? Adelante. Comisario. Ah, pasa, Ishan. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron finalmente? Comisario, llegó un hombre. Dice que viene a entregarse. Dice que él secuestró a la señora Nefes. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes hambre? No, nada. No esperaré a que tengas hambre. Te prepararé algo de todos modos. Les mencionaste algo a los oficiales allá afuera. Ellos me informaron y me hablaron de tu confesión. Adelante. Te escucho. Amigo. No soy tu amigo. Comisario. Yo... Estaba con uno de mis amigos. Bueno, y después... Escucha, muchacho. No tengo todo el día. Si empiezas a hablar y cooperas, nos ahorraremos muchos problemas. ¿Ah? Comencemos desde el principio. Entonces, Genko te dio la orden de secuestrar a Nefes Kaleli. Empieza desde ahí. ¿Quién es Genko, amigo? Digo, comisario. No lo conozco. Sabíamos que Nefes estaba casada con un Kaleli. Y que tienen mucho dinero. Queríamos cobrar un rescate. La mujer estaba embarazada. Nos arrepentimos al darnos cuenta. Cuando empezó con Dolores, la dejamos ahí. Mi amigo salió corriendo. Y mi conciencia... ¿Qué conciencia? ¿Ah? ¡A mí no me engañas! La mujer está en el hospital. Ahora dime. Confiesa que a Genko lo ordenó y tú cumpliste con su orden. No conozco a Genko, comisario. Se lo juro. Escucha. Está bien, yo entiendo. Sé que Genko te obligó a memorizar esa historia que me estás contando ahora. Pero déjame decirte una cosa. Ese maldito desgraciado de Genko... ...muy pronto recibirá el castigo de la justicia por abusar de su hijastra. ¿Entiendes? Va a terminar en la cárcel. Debes colaborar. ¿Cómo podremos encerrarlo si no me cuentas la verdad? Si hablas todo será más rápido. Entiendo, muchacho. Ese hombre claramente hizo algo para intimidarte. Lo sé. Una declaración basta. Solo debes decir que Genko te instigó a hacerlo. ¿Lo entiendes? ¿Ah? 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 Melec, querida. ¿Podríamos conversar un minuto? Por favor. Es algo privado. Tiene que quedar entre nosotros dos, ¿de acuerdo? ¿Ah? Aunque hayas violado nuestro acuerdo antes. Pero de todos modos, sé que podemos solucionarlo. Ven aquí un segundo. Ven, querida, ven. Oye, Melec. Ya supiste lo que le pasó a Nefes. ¿Ah? Si lo sabes, ¿verdad? Bueno. Ahora te haré una pregunta. ¿Quién crees que va a ser la siguiente? ¿Quién será? Sí, lo sabes. Eres una chica muy lista. Ven aquí. Conversemos un momento. Ven. Acércate. Ven, Melec. ¿Vas a preparar una omelette? Nadie ha comido nada en todo el día. Necesitas tomar tu medicina. Estás con el estómago vacío. ¿Hazan todavía no llama? Nefes habrá salido de la cirugía. No es Nefes, es Nefes. ¿Entendiste a quién me refiero? Contéstame de una vez. No lo sé. Nadie ha llamado. ¿Melec? Piénsalo. ¿Melec? Querida, ¿dónde estás? ¿Qué hacías allá? Está lista tu omelette. ¿Qué sucede? Fue un éxito. Sacamos al embrión de la trompa y el que está en el útero está bien. Sigue embarazada. Gracias, amigo. Ay, bendito sea Dios. Qué alegría. Alabado sea el Señor. Nuestro Señor es generoso. La situación sigue siendo de riego. Necesita de cuidados y de atención especial. El apoyo moral es fundamental. Claro, claro. Nos encargaremos. No se preocupe. La cuidaremos, por supuesto. Los mejores de Dios para usted. Muchas gracias. Gracias. Ellos están bien. Gracias a Dios. Ahí viene. Mira, ahí viene. Uy, uy. Con cuidado. Ya cálmense. ¿Cuándo recuperará la conciencia? El efecto de la anestesia dura 30 minutos más o menos. Gracias. Me alegro mucho, hijo. Gracias al cielo. Gracias, señor Osmán. Buenos días. Buenos días, señor. ¿A qué cuarto está Nefes Kareli? El último a la derecha. Gracias. Gracias. Debes tener confianza. Ya pasó lo peor. Gracias. Gracias, amigo. ¿Y? ¿Hay noticias? ¿Lo encontraron? Como sigue Nefes, recupera la conciencia. Aún no despierta. Bien, despertará pronto. Oye, mírame. Te conozco. ¿Qué pasa? No es nada, Tahir. Dime la verdad. ¿Encontraron o no a Gecko? Tenemos a alguien. Dijo que él había secuestrado y que luego se arrepintió de hacerlo. Un montón de patrañas. O sea que culpó a alguien más. Por ahora está detenido. Lo obligaré a confesar. No te preocupes. Te veo luego. Necesito tomar aire. Sí, anda. Un momento. Acaba de salir de cirugía, señor. Bien, transmítele que deseo que se recupere y envíale un hermoso ramo de flores. A la orden, señor. Maravilloso. Maravilloso. Oh. 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 ¿Qué pasa? Mis mejores deseos, Tahir. Supe todo. ¿Ya atraparon al bastardo responsable? Nunca voy a atraparlo. Por esa arma en mi cara intuyo que sospechas de mí, ¿no? Ya cállate. Deja de jugar conmigo. Por poco matas a mi esposa y a mi hijo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Yo jamás haría algo así. Sería una bajeza. No te dejaré salir impune de esta. Si llegaras aquí haciendo un gran escándalo, no me importaría. Pero... Digamos que conseguiste asustarme. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Vedad Sayar? ¿Vedad Sayar? El ex esposo de Nefes. Es interesante. Me dijeron que varias veces tú lo amenazaste de muerte así. De esta misma manera. Y también escuché cosas tan... Terribles que apenas podía creer. ¿Estás sorprendido? ¿Qué pasó? Te sorprende enterarte de que sé muchas cosas sobre ti, ¿verdad? Si supieras todo lo que sé sobre ti, seguro que te volaría la cabeza. ¡Tajir! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó la policía! ¡Qué suerte tengo! Estoy salvado. ¡Bravo! Bien, comisario. Tajir. Amigo, suelta el arma. Yo me encargo de él. Es una buena idea. Van a inculpar a otro hombre por su crimen. Y él seguirá adelante con su vida como si nada. ¿Te parece justo? El destino. El destino. ¡No dispares! Escucha. Amigo, calma. Cuando Nefes despierte, querrá verte a ti primero. ¿Sí? Si le disparas a esta rata ahora, no me quedará otra opción más que arrestarte. No lo hagas. Debes estar con tu esposa e hijos que te necesitan. Déjame lidiar con esto. No intervengas. Deja que yo me encargue de él. Te prometo que haré lo que esté a mi alcance para detenerlo. No esta vez, amigo. No esta vez. Es hora de tomar la justicia con mis manos. ¡Tajir! No lo hagas. ¡Tajir, por favor! ¿Tajir? Nefes. ¡Tajir! ¡Tajir! Tranquila, tranquila. No te levantes. No debes moverte. Calma. Y Tajir. Tranquila, no te esfuerces. Yo lo llamaré. Tú descansa. Nefes abrió los ojos. ¿Dónde está Tajir? ¿Tajir? Tajir. Tajir. Suelta el arma, por favor. No me pongas en esta situación. No quiero dar esta noticia. No quiero decirle a Nefes que su esposo está preso por matar a este miserable. Está bien. No me dejas otra opción. Yo siempre dije que la íbamos a encontrar. Mustafa. Muy cabezabura, no te miramos. Afortunadamente no pasó nada. Él estaba muy afectado, pero gracias. No sé qué habíamos hecho sin ti, Nefes. Afortunadamente la doctora actuó a tiempo. Nefes, querida. El bebé está bien. No le pasó nada, está bien. ¿En serio? Por supuesto que es en serio. ¿Cómo podríamos mentir con algo así, querida? Qué alegría. Afortunadamente. ¿Es Ali? ¿Ahora? Ali, hombre, ¿dónde se metieron? Ella ya despertó. Mustafa, por favor, pon a Nefes al teléfono. Sí, claro, cómo no. Cuñada, es Ali. Nefes, yo no voy a decírtelo. Cuéntale lo que está pasando. Mi Nefes. Tajir, ¿dónde estás ahora? Cuéntale. Dile dónde estás, ella quiere saberlo. Nefes, ¿sabes dónde está Tajir en este momento? Ve con tus propios ojos dónde está y qué es lo que piensas hacer en lugar de estar allá contigo. Amigo, ya empecé a decirle por ti. Ahora es tu turno, cuéntale. Tajir. Nuestra hija no murió. Está viva. ¿Dónde estás? Fuiste a buscar a Genko para cobrar venganza. Vamos, dile. Contéstale, habla. ¿Piensas matarlo? ¿Aún si lo haces, crees que habrá recibido lo que merece? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de las personas que te quieren? Merecen ser castigados también. Recuerda, recuerda, recuerda que me hiciste una promesa. Me dijiste que aún después de años de ausencia, siempre volverías a mí. Ahora yo regresé a ti. Ají, dime, dime, ¿vendrás a verme? Tajir, dime, ¿dónde estás? Nefes. No, Nefes. Nefes. ¡Nefes! ¡Nefes! Querida. Por favor, puñada, despierta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La puñada responde. ¿Qué le pasa? ¡Por favor, llámenle a la doctora! Por favor, salgan, déjenla respirar. Por favor, salgan, vaya, por favor. Nosotros vamos. Salgan, por favor, salgan. De pronto se desmayó. Dios mío, tienen que venir a examinarla, es urgente. Permiso. Habrán paso, por favor. Abuela. Sí, hijo. ¿Tienes algo de dinero? ¿Para qué quieres más dinero? Ya te compré un helado, cómenlo. ¿Qué quieres comprar? Pero, ¿tienes dinero? Está bien. Aquí tienes. Hijo, que Dios te bendiga y a tu familia. Eres muy amable. Te lo agradezco. Amén. Tiene un corazón más grande que su cuerpo. Zanille, me voy. Llámame si hay algún cambio. Está bien, te llamaré apenas sepa. Gracias. Vamos, niños. Vamos a casa sin desviarnos. El bebé está cansado y debe tener hambre. Y seguro necesita un cambio de paña. Abuela, ¿dónde están mis padres? Deberían llegar pronto. Eso espero. ¿Qué? No, suéltame. ¡Nefes! 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 ¿Por qué? ¡Quítate! Un momento. Otra vez está demasiado el dinero. No saldrá a hablarnos. Solo te pido un poco de paciencia. Esma, ¿por qué se desmayó? ¿Hay algún problema? No lo sabemos. De pronto perdió la conciencia y nos sacaron de la habitación. ¿Dónde estabas tú? ¿Ah? Te dije que mi cuñada debía verte a ti cuando abriera los ojos o no, Tajir. Ahora dime. ¿Dónde rayos estabas? ¿De qué te sirve llegar corriendo ahora gritando su nombre? Dime, Tajir. Pregunto por ti apenas abrió los ojos, hermano. ¿Sí? ¿Y tú qué estabas haciendo? Fuiste a matar a un bastardo. ¿Qué hiciste? Dime, Tajir. Tranquilo. 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 Está bien, lo va a estar bien. Está bien. Tranquilo, hermano querido. Tranquilo. Ya está bien. Debes calmarte. Mi cuñada no necesita venganza ahora. No necesita a alguien con muerto ahora. Lo único que necesita es tu compañía. A su esposo. ¿Está bien? Pero... ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Ya que trató de matar a tu esposa, irás a cobrar venganza. ¿No? ¿Crees que vale la pena que pague con su vida o no, Tajir? ¿Crees que te sentirás mejor si lo haces? ¿Eso crees? No, hermano. No. No te sentirás mejor. Piensa qué pasaría después. ¿Y Nefes? Quedaría devastada. Reflexiona. No lo hagas. Apenas mi cuñada abrió los ojos. Dijo tu nombre. Te necesitaba a su lado. No la abandones, Tajir. Tranquilístate. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Qué sucede? ¿Cómo están? ¿Qué le pasó? Un minuto, por favor. Todos cálmense. Se encuentra bien. Pero no tomaron en serio lo que les dije. Dije que necesitaba de buen cuidado y de apoyo emocional. La paciente no puede pasar por estrés. Lo más difícil no es la cirugía, es el proceso de recuperación. ¿Puedo entrar a verla, por favor? Les haré saber cuándo puedan entrar. Dios mío. Gracias. Gracias, bendiciones, Torora. Gracias. Se lo agradezco. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa ahora, mujer? ¿Qué tienes? Puedo verlo en tu cara, dime. No les entregaré a Merchan. No puede ser. Aquí vamos otra vez. ¿Cuál es el problema?